¿Qué fue lo que te funcionó mejor para controlar las náuseas en tu embarazo? Lo pregunté hace días en mis historias de Instagram y creo que la respuesta te sorprenderá. Por supuesto, existen formas de reducir las náuseas que están respaldadas por la investigación y las dos más comunes son la vitamina B6 y el jengibre. La comida siempre es lo primero recomendado para probar o algo así como té de jengibre y sí hubo quien respondiera a eso y por supuesto también medicamentos. Pero la respuesta número uno fue comer y comer con frecuencia, especialmente cuando se levanta. Esto también está respaldado por la ciencia porque cuando el nivel de azúcar en la sangre sube y baja, esto puede aumentar las náuseas y cuando te sientes con el estómago vacío durante mucho tiempo. Esto puede aumentar las náuseas y esta solución funcionará. Incluso es mejor si puedes incluir una fuente de proteínas en tus comidas y meriendas, especialmente cuando te levantas por la mañana. Por supuesto, si esto no te agrada, puedes comer algo que contenga carbohidratos y luego continuar con algo de proteína como el yogur griego. ¡Gracias!